Preciosa Preciosa chiquilla, de labios pintados, amor como el tuyo no he visto jamás, amor sin malicia, amor sin pecado, que os quiera y que nunca vayas a cambiar. Preciosa chiquilla, de labios pintados, a tus pocos años ya sabes amor, le has dado a mi vida la magia, el encanto y la felicidad. Preciosa chiquilla, de labios pintados, a tus pocos años ya sabes amor, le has dado a mi vida la magia, el encanto y la felicidad. Preciosa chiquilla. Preciosa chiquilla, de labios pintados, a tus pocos años ya sabes amor, le has dado a mi vida la magia, el encanto y la felicidad. Preciosa chiquilla, de labios pintados, a tus pocos años ya sabes amor, le has dado a mi vida la magia, el encanto y la felicidad. Preciosa chiquilla, de labios pintados, a tus pocos años ya sabes amor, le has dado a mi vida la magia, la felicidad.